No puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar lo que no era mío No he tenido que pagar No puedo asimilar lo que me ha sucedido Por eso por estar aquí compartiendo ese tiempo Con el miedo Con el miedo Es así Me pasas de llorar Una vez más Diciendo que mañana Tú te marcharás No es posible que ese fuego Que haya sido hundido en mi pecho Y que ha mantenido nuestro derecho Lo pueda apagar No puedo asimilar lo que me ha sucedido Porque así yo no he pensado Porque así yo he imaginado Que ese tiempo me has pensado Por la primera vez No puedo asimilar lo que me ha sucedido Porque así yo no he pensado Porque así yo no he imaginado Porque así yo no he imaginado Porque así yo no he imaginado Porque así yo he imaginado Que ese día en que tú me has besado No puedo asimilar lo que me ha sucedido Por la primera vez No puedo asimilar lo que me ha sucedido No puedo asimilar lo que me ha sucedido Y que en de otra vez Y que en la tarde Y que en la tarde No debes provocar Que ya te escribiré Un par de canciones Y que yo te escribiré Un par de canciones En el nombre de mi vida, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te vi en todo, en este momento sabemos que se llaman tú. Y solo por eso, tú me ves bastante duro, para sentirme un poquito más duro. Y si no tienes ni vencido, ¿en qué fallar? Recuerdo que también allí te he perdonado, con cambio tú. Y si no siento, no te quiero. Y te me vas con la cesoria entre los dedos. ¿Cómo dice? A ver, tenemos que escucharlos a ustedes, ¿cómo es? Más fuerte, más fuerte por Claudio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Con un español, que se daba muy maltrato, que hace un gran empególo, vivo allí. Con un español, que hace un gran empególo, que hace un gran empególo, vivo allí. Con un español, que hace un gran empególo, vivo allí. Con un español, que hace un gran empególo, vivo allí. Con un español, que hace un gran empególo, vivo allí. Con un español, que hace un gran empególo, vivo allí. Con un español, que hace un gran empególo, vivo allí. Con un español, que hace un gran empególo, vivo allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cantaís, mayores! ¡Porque cansan los gallegas de los lindos de los corazones! ¡Ay! 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 Let me show, let me go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!